Te vienes, yo te vienes y otro Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Porque la magia de tus ojos me habla de Vida el pan y derroqueándol Bañándolos en el mar, escudos antes de Que hoy te pille en la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Dime, que se está decirte, ven acércate Porque no pintamos el agua turquesa Esta vida suestra, nada que perder Ya verás que sale bien, nada importa hoy Te vienes, yo te vienes y otro Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Porque la magia de tus ojos me habla de Vida el pan y derroqueándol Bañándolos en el mar, escudos antes de Que hoy te pille en la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me habla de Que la vida es una canción Montañas, montañas en el cielo Eres la tierra, la tierra a mis dedos Bañándolos en el mar, escudos antes de Que hoy te pille en la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me habla de Que la vida es una canción Vamos, vamos, vamos Bañándolos en el mar, escudos antes de Bañándolos en el mar, escudos antes de Que hoy te pille en la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me habla de Que la vida es una canción Que hoy te pille en la luna besando tu piel Que hoy te pille en la luna besando tu piel No te pille en la luna besando tu piel Para que hoy te pille en la luna besando tu piel Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el disco sol. Y bajo el disco sol. Y bajo el disco sol. Y bajo el disco sol. No quiero que estés y al mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el disco sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el disco sol. Y 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 bajo el disco sol. Yo vivo en oeste, se anundo a mundos deste Del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos damos y juntos celebramos Y a todos nos damos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol